Hola Patricia, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú Vicente? Estoy muy, muy bien. A ver, háblanos de los animales que hay en tu granja, Patricia. Pues en mi granja, Vicente, tengo muchos animales. Tengo dos caballos, uno negro y uno marrón. ¿Y qué sonido hacen los caballos en España? Los caballos en España hacen... ¡Yiii! ¡Qué gracioso! ¿Y qué tienes por ahí? ¿Ese caballito amarillo? Pues este no es un caballo, es un burro. ¡Anda! ¿Y cómo hacen los burros en España? Los burros en España hacen... ¡Ija! ¡Ija! ¡Qué bien! ¡Dime, dime, dime más animalitos que tienes en tu granja! Pues en mi granja también tengo cuatro perros. Uno, dos, tres, cuatro. Uy, ¿y qué sonido hacen los perros españoles? Los perros españoles no dicen uf, uf. Dicen guau, guau. ¡Guau! Sí. Y dime, Vicente, ¿en tu granja qué animales tienes? Pues mira, Patricia, tengo tres vacas. ¡Ajá! Una, dos, y tres. ¡Muy bonitas! Son blancas y negras. Sí, como las irlandesas, más o menos. Muy bien. ¿Y qué más animales tienes? Pues mira, también tengo dos cerdos. Uno y dos. ¿Y cómo hacen los cerdos en Irlanda, Vicente? En Irlanda. Oink, oink. ¿Y en España qué es lo que hacen los cerdos? Cerdos. ¡Uy! ¡Qué sonido! Sí. Uy. Y mira, también en mi granja hay un gallo y una gallina. Y los gallos en España hacen co-co-ro-ro-ru. No. En España molan mucho más. ¿Sí? Sí, sí, sí. En España hacen... Cada mañana, a las seis de la mañana, canta el gallo. Oh, me encanta el sonido de los gallos. ¿Y tienes algún animal que no sea común en las granjas? Uy, pues sí, la verdad es que tenemos un león. ¿Ah, sí? Sí. Pues yo tengo un tigre. ¿Y cómo hacen los tigres en España? Los tigres rugen. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo rugen? Así. ¡Qué miedo! No, es muy manso. Uy, muy bien. ¿Y tienes algún otro animal que no encuentres en las granjas? Pues mira, también tenemos una serpiente. ¡Ah! Y también, mira, en España, a los españoles nos gustan los toros. No puede faltar un toro en una granja española. Pero los toros, mejor vivos, ¿no? Sí, claro que sí, vivos. Perfecto. Y veo que tienes una foca. Oh, sí, mira, tengo una foca. ¡Oh, me encantan las focas! Y también, ¿sabes qué? También hay dos tiburones. ¿Dos tiburones? Mira. ¡Wow! Y dos. ¡Wow! ¡Fantástico! Yo tengo un delfín. ¡Anda, qué bien! ¿Y qué otros animales tienes en tu granja? En mi granja tenemos animales de fantasía. ¿Ah, sí? Sí. ¡Qué guay! Tenemos un unicornio, porque nos encantan los unicornios y los arcoiris. ¡Qué bien! Y también tenemos un dragón. ¡Uy! ¿Te gustan los dragones? Sí, claro que sí, me encantan. ¡Fantástico! Pues esperamos que os haya gustado este vídeo y que hayáis aprendido los animales. ¡Muy bien! ¡Un besito!